El traje de Chiapaneca es referente del estado de Chiapas en el mundo. Sin embargo, durante la pandemia, el sector que los elabora fue uno de los más golpeados debido a que no habían fiestas ni eventos en donde poder usarlos. El poder contribuir desde mi pequeña aportación a preservar las raíces y la cultura de este pueblo, porque realmente esto representa, de hecho no solo Chiapas de Corsa, sino todo el estado de Chiapas y es un gusto, es un honor saber que mi trabajo lleva un poquito de Chiapas porque a veces pues mando trajes fuera y es como poder mandar un poquito de Chiapas hacia el exterior. Ella es Lorena Nuricumbo y desde pequeña ha estado inmersa en el mundo del bordado y confección de trajes de Chiapaneca. Con sus ojos y años de experiencia ha visto el evolucionar del traje, el cual con el paso del tiempo se ha ido modificando. Actualmente se puede hacer con distintos materiales y técnicas. Bueno, el traje ha evolucionado desde sus inicios a la fecha ha tenido muchos cambios, de hecho en un principio el traje era nada más una tira bordada a la orilla de la falda y de ahí fue aumentando a dos tiras hasta llegar a cómo es el traje actual. Aquí en Chiapas de Corsa se utiliza más el bordado de petatillo porque es más resistente y aguanta todo el trajín que hay aquí para acompañarlos para chicos a ir lanzando. Un solo vestido de Chiapaneca puede llevar de seis meses hasta un año de trabajo, dependiendo del tiempo que se le dedique y el trabajo que conlleve el bordado. También de esto depende su precio, el cual ronda desde los cuatro mil y cinco mil pesos. Ahí va a depender mucho, sobre todo de qué tanto tiempo lleve a armar. Si es un bordado económico pueden ser cuatro quinientos, cinco quinientos, ahí depende, porque hay bordados que no llevan mucho relleno, entonces lleva menos tiempo al bordarlo y menos material. Entonces puede haber un traje más económico y haber otros con más hilo, con más bordado, que pueden ser más costosos. Con su trabajo ha representado al Estado en distintas partes del mundo, ha enviado sus vestidos a distintas partes y ha expuesto en importantes lugares en México. Invita a disfrutar de la fiesta grande de enero y portar este traje con orgullo. Afortunadamente que me han recomendado las personas que vienen y se acercan, pues he mandado a Japón, Alemania, Australia, Estados Unidos, a Canadá, todo lo que es Centroamérica, Argentina, Colombia, Chile. Y yo pues he participado ahí en la Ciudad de México, ahí en Secretaría de Cultura, he llevado a exponer mi trabajo ahí en el Museo de Antropología, en el Centro Cultural Los Pinos. He tenido esa fortuna de poder llevar mi trabajo. Ah, pues estamos en plena fiesta, que vengan a Chiapas de Corzo, que se animen a aportar el traje, ya sea que lo compren, lo renten. Hay tantos lugares aquí en Chiapas donde pueden encontrar trajes muy bonitos, porque al hacerlo están ayudando al artesano. Para Alerta Chiapas, Erickson Domingo. Alerta Chiapas, Erickson Domingo. Alerta Chiapas, Erickson Domingo. Gracias.